Bueno y Vázquez frente a la pelota se va a poner en marcha el partido, va a dar la orden Gonzalo López Aldazabal Ya están jugando Flandre y Santelmo, arrancó Vázquez hacia adelante Tocó con González, devuelve para Vázquez, ahí está, es un golazo Vázquez ¡Gol! 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 De Flandre apareció Luciano Vázquez, cuánto marcaba el cronómetro, siete, ocho segundos Golazo de Vázquez, varios en el camino En la isla apareció el tiburón y se los comió crudo de arranque nomás ¡Qué golazo Vázquez! A lo sepa Kersia, a lo sepa Kersia el lujarense con un gol rapidísimo este no sé Pero anduvo ahí, qué golazo, qué enganche de Vázquez y a cobrar Ahora Flandre a uno, Santelmo